hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por esta ocasión el día de hoy estamos viendo para acá lo que son las novedades de la noche pues y respectivamente vamos a ver si ya llegó el taller de shani así de que mi amigo si quieres más noticias como esas te invito que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones y dejas para acá un buen like así que el día de hoy tendremos por acá lo que son estas recompensas diarias a partir del 19 de octubre y el día 1 vas a poder conseguir lo que es una corona el día 2 otra y así sucesivamente hasta el día 6 para completar 6 coronita bueno el día 5 pues el día 6 estarías consiguiendo lo que son estas skins de bulla de la n94 y por ahí demás skins además el día 7 podremos obtener lo que son voucher de arma royal inicia sesión diario en bulla y reclama una caja de armas bulla el día 7 dice puchica que gran premio garena ya mero nos babosea vamos a ver qué más tenemos por acá el día de hoy tenemos por acá las recompensas bulla y vamos a ir específicamente a ver si ya se encuentra por allá lo que es el taller de shani recobramos estas estas coronas bulla vamos a ver taller de shani dice regresa al taller de shani ven y elige los previos que quieras y obtenerlos hasta un 90 por ciento de descuento sólo elige un objeto por cada fila tres objetos en total puede ver el premio con descuento máximo 18 increíbles premios pueden ser adquiridos así que mi amigo no pierda la oportunidad de obtener recompensas con premios tan bajos ok le damos por acá y de primera mano vamos a ver lo que son estos premios tenemos esta skin de granada lo que es el emote del carro el pingüinito también tenemos el vino este el vino de los huesos no me acuerdo cómo se llama también está la skin de bulla lo que es esta skin del machete y también el paquete comandante hasta un 90 por ciento de descuento dice dale like a este vídeo si te gusta esta clase de eventos mi amigo porque la verdad son eventos que no te estafan pues ve los precios por acá y únicamente te lo llevas bueno y en estos momentos te voy a enseñar a cómo obtener el 90 por ciento de descuento y me vas a decir soma gamer de qué manera puedo obtenerlo pues te lo enseño por acá el truco está en lo siguiente eliges por acá lo que es un premio mayor en este caso yo puedo elegir lo que es esta skin del bulla del día bulla y por ejemplo en segundo plano vamos a elegir lo que es un premio un poquito más barato vamos a ver lo que es estos voucher de incubadora y en el tercer premio elegimos otro que sea un poquito más barato por ejemplo estos zapatos miren por acá cuesta 663 diamantes mi amigo vamos a cambiar por acá con los voucher de diamante royal te cuesta 710 con lo que es esta granada te cuesta 699 con la caja de loot 715 con la caja de mascotitas pues te cuesta 586 diamantes y la verdad con la caja de la mascotita sería lo más bajo ahora acá en medio vamos a ir jugando buscando la manera de que de encontrar lo que son los premios más económicos los bueno los objetos más económicos y vas a ir jugando por acá de esta forma si tú quieres esta skin del bulla pues la eliges si no eliges el dino o eliges el comandante por ejemplo por acá con la máscara calavera nos sale a 566 diamantes es que es una mejor oferta y con los voucher nos sale a 586 de esa manera tú consigues lo que es un buen descuento ahora si tú quieres el 90% de descuento pues tienes que hacer esto tienes que elegir en el premio este sería el nivel número 1 que sería el color amarillo pues si tú quieres ese el 90% tienes que elegir por acá uno de los premios que están por acá de los más baratones de esa manera tú asegurarías el 90% si te das cuenta conforme yo voy jugando acá arriba me va saliendo el 82 el 83 y mira 84% vean por acá 82 acá el 82 vamos a ver por acá el 80 el señor este este nuevo personaje también nos sale por acá con ese descuento ahora vamos a ver con la máscara calavera nos sale 84% ok está muy bien está muy a buen precio pero el problema de nosotros de conseguir el 90% es que nosotros tenemos que buscar lo que son los premios más baratos porque entre tú busques lo que son los premios más caros pues obviamente el precio se te va a subir si te das cuenta en mi caso a mí no me dan ni siquiera el 90% porque soy una persona que recargo cada poco entonces obviamente no me va a dar el máximo descuento entonces lo que tienes que hacer es ir jugando por acá con los premios mi amigo ir buscando lo que son los premios más baratones como te lo vuelvo a repetir si tú eliges premios caros pues obviamente el porcentaje se te va a subir hasta las nubes así de que mi amigo este evento estaría terminando desde hoy hasta el 25 de octubre es decir el 25 de octubre estaría terminando tienes más o menos 7 días para poder recargar y poder obtener ah una cosa más se me olvidaba mi amigo el bonus de diamantes está pendiente por acá todavía si te das cuenta el bonus de diamantes todavía no está disponible todavía nos tira que solamente el 10% de bonus pues todavía estamos pendientes con esa información así de que nomás salga lo que es el bonus de diamantes yo te lo estaré subiendo por acá mi amigo así de que tú puedes comprar todos los diamantes elige un objeto de cada fila que desees comprar el descuento y el precio final se mostrará cuando hayas seleccionado los tres objetos compra hasta 18 objetos el taller de Shani estará abierto hasta el 25 de octubre como te vuelvo a repetir este es uno de los eventos que a mí me gustan mucho porque Garena Free Fire no te estafa te da lo que son los premios que están por acá no tienes que estar dando giros y giros a mí no me gustan esos eventos déjame por acá abajo en los comentarios si te gusta o no te gusta el taller de Shani bueno mi amigo así es de que prácticamente este ha sido el video de la noche espero que te haya gustado vamos a ir a ver por acá la skin vamos a ver si se encuentra por acá y esta sería la skin mi amigo la skin del Buya cuéntame por favor aquí abajito si te gusta esta nueva skin o no te gusta y lo que son estas cajitas del oro tropical me parece que vienen con descuento están a 25 diamantes mi amigo vamos a ver ya no tenemos más novedades de la noche espero que te haya gustado este video de esta manera me despido un abrazo de Soma Gamer adiós